Bienvenidos. En esta videopíldora analizaremos uno de los seis modelos de negocio de IOT e IOE seleccionados por su éxito en el plano internacional y por su capacidad para ser replicados en Andalucía. Este modelo de negocio está basado en una herramienta para la maximización del tiempo de actividad y vida útil de los equipos productivos. En primer lugar, es necesario entender cuál es el producto o servicio que ofrece este modelo. ¿En qué consiste? Pues bien, se trata de una plataforma potenciada con inteligencia artificial y tecnología ETS. La incorporación de la inteligencia artificial a los procesos industriales permite automatizar los bucles de control en el proceso de fabricación, implementar modelos de mantenimiento predictivo y maximizar el tiempo de actividad y la vida útil de los equipos en las líneas de producción. Como elemento diferenciador, el empleo de tecnología ETS facilita la implantación en la infraestructura del cliente y permite un análisis en tiempo real y machine learning lo más cerca posible de la fuente de datos. Además, el modelo de negocio objeto de estudio ofrece varios planes que varían en el número de núcleos de computación, en la capacidad del espacio en disco y de RAM. Para que este modelo alcance el éxito a nivel internacional, han sido necesarias ciertas actividades clave como el desarrollo de soluciones digitales innovadoras basadas en tecnología ETS, inteligencia artificial, machine learning para la industria 4.0, actividades de mantenimiento, servicios profesionales y formación necesarias para el uso continuado de la solución por el cliente, marketing y búsqueda de alianzas estratégicas e inversores. La realización de estas actividades requiere Capital Humono, compuesto por profesionales con un amplio expertise en inteligencia artificial, IOT e industria 4.0. Desarrollo de una plataforma compacta e interoperable basada en inteligencia artificial y tecnología software ETS. En lo que al público objetivo se refiere, la solución es potencialmente interesante para empresas que incorporan procesos de manufactura complejos y o maquinaria pesada en el desempeño de su actividad económica habitual. Se identifica una cartera de clientes que incluye empresas de multitud de industrias como la minería, automovilística, oil and gas, energías renovables y ciudades inteligentes. Antes de terminar, es necesario analizar brevemente tanto las fuentes de ingresos como la estructura de costes del modelo de negocio. Respecto a las fuentes de ingresos, se diferencian dos. Por un lado, el modelo de suscripción, donde el cliente paga un importe por cada hora de uso de la solución y que se basa en la combinación de los cargos relativos al plan de software seleccionado y los costes de infraestructura de las máquinas virtuales que ejecutan el software. Por otro lado, ingresos derivados del mantenimiento, los servicios profesionales y la formación que conlleva la implantación y el uso continuado de la solución por el cliente. En cuanto a la estructura de costes, los más destacados son Sueldos y salarios de los especialistas en inteligencia artificial, IoT e Industria 4.0 Diseño, desarrollo, mantenimiento, actualización y mejora de la plataforma y sus nuevas aplicaciones Estrategia de promoción del producto y de internacionalización de la empresa Costes derivados de los servicios cloud que utilizan para proporcionar software as a service Esperamos que esta videopíldora os haya resultado de utilidad El proyecto para el fomento de la especialización tecnológica del sector TIC Andaluz Ha sido desarrollado por la Junta de Andalucía con cofinanciación del programa operativo FEDER de la Unión Europea